¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más En este canal, ya saben Daniel Tutos Y vamos a ver lo que es la mejor aplicación que ustedes van a poder descargar en modo full O sea, súper completa para su dispositivo Android ¿Y dónde vamos a descargar esta aplicación? En el siguiente paso, que te estaré dejando después de que dejes tu like Y por supuesto, que compartas este video con todos tus amigos Así es que vamos a empezar con el video, amigos Y bueno amigos, a mí me gustaría llegar a la meta de 500 likes para esta aplicación Espero que te guste mucho y recuerda toda la información en la descripción del video No olvides seguirme en Facebook para que también ahí te descargues aplicaciones súper cool Y bueno, pues chécale y bueno, vamos a empezar Lo que quiero que hagan amigos es que se vayan a la internet Y aquí en la internet ustedes van a poder meterse a lo que es esta página de cursosonline.blogspot.com Y bueno, van a tener una publicación similar a esta Donde se van a poder descargar la aplicación AZ Screen Recorder La van a poder descargar en lo que es el modo full Le van a dar aquí en ese descargar aquí Y bueno, les va a abrir la página de Mega Si ustedes tienen la aplicación de Mega, pues va a ser mucho más sencillo Si no tienen, pues van a seguir mis pasos Que es prácticamente esperar a que se realice la descarga Una vez que se realice, simplemente le dan aquí donde dice descargar Y bueno amigos, se van a esperar a que se descargue la aplicación Así como lo estoy haciendo yo ahora mismo Y bueno, vamos a esperar un poco y la vamos a instalar Esta aplicación ya está completita, modo full Así es que no tienen que conseguir nada más Simplemente dejar su like para esta app Y bueno amigos, simplemente le tienen que dar aquí donde dice guardar archivo Le van a dar aquí en permitir para su navegador Y les dice que si quieren descargar el archivo Le van a dar en descargar Dice que es dañina, pero no es cierto amigos No pasa nada, yo les aseguro que no Lo único que tienen que hacer es una vez descargada la aplicación Bajan, deslizan su barra Y ya van a poder encontrar el archivo APK instalado Simplemente le dan un toque Y bueno, luego luego empieza la instalación Y de esta aplicación Dice por su seguridad el teléfono no tiene permitido instalar apps de fuentes desconocidas Bueno, vamos a darle aquí en configuración Y vamos a darle que si lo permita Que no empiece con sus cosas Habilitamos esta opción Regresamos Y simplemente aquí amigos le vamos a dar en instalar ¿Vale? Una vez hecho esto Pues se va a empezar a instalar esta aplicación El AZ Screen Recorder Y pues vamos a empezar a utilizar ya la app En su modo full Listo, simplemente le damos aquí en abrir amigos Y listo Ya tenemos la app instalada Instalada completita con todo Aquí nos va a decir que si le queremos dar en permitir Le vamos a dar en permitir Para que se superponga ante cualquier aplicación Es decir, para que nos permita grabar Lo que hacemos con otras aplicaciones Y listo amigos Como se pueden dar cuenta ya nos salió este super menú Que es el menú del AZ Screen Recorder Y bueno, aquí nos permite hacer los ajustes Y todo, todo, todo chévere ¿Vale? Y ahí amigos Como se pueden dar cuenta Pues nos aparecen los ajustes Por ejemplo, vamos a los ajustes Y podemos cambiar la resolución El tamaño del video Etcétera La orientación Y todo lo demás ¿Vale? Lo que es el temporizador Podemos tener el valor del conteo O sea, cuenta atrás Para 3, 2, 1, acción Este tipo de cosas También tiene otras aplicaciones Bueno, otras funciones Que todas están habilitadas Por ejemplo, el de remover publicidades Pues está habilitado Porque no hay publicidades amigos Porque es la versión ¿Vale? Entonces nos vamos a la parte de aquí arriba Aquí es donde vamos a ver Todos los videos Que nosotros tengamos Lo vamos a dar en permitir Y aquí vamos a ver los screenshots Que nosotros lleguemos a anotar ¿Vale? Vamos a regresarnos Aquí siempre va a estar el menú Como se pueden dar cuenta Es este pequeño menucito de aquí Y bueno También le podemos dar En donde dice Tomar un screenshot Que es este de aquí Este es para empezar a grabar Este de aquí Es como para No sé Directos O algo así La verdad es que nunca lo he usado Y este es el inicio ¿Vale? Donde está Pues prácticamente este menú ¿Vale? Pues vamos a hacer una prueba Amigos De cómo funciona Esta super aplicación Por ejemplo Para grabar Nuestra pantalla Simplemente le damos un toque aquí Y le vamos a dar aquí Por primera vez Donde dice permitir grabar el audio Y bueno Ahora sí Va a empezar a grabar Todo lo que nosotros Estemos haciendo Le vamos a dar en comenzar ahora Empieza el 3, 2, 1 Y empezamos A grabar ¿Vale? Aquí nos da como un pequeño tuto De primera intención De primera mano Donde aquí tenemos los botones De pausa, stop O editar ¿Vale? O sea Podemos pausar la grabación ¿Vale? Y podemos Continuarnos haciendo algo rápido Por ejemplo Y después Le damos en reanudar A la aplicación Y ya vuelve a continuar A grabando Todo lo que estemos haciendo Nosotros en nuestro móvil Por ejemplo Aquí me voy a meter al menú Voy a navegar Voy a hacer ciertas cosas Y ahora sí Pues ya simplemente Terminé de grabar Y le voy a dar Donde dice stop Una vez que ya le den stop Pues aquí me aparece El video Por ejemplo Ya le doy en reproducir Y ahí está Y ahí está amigos Como ustedes se pueden dar cuenta Simplemente Me voy a regresar Y ahí tenemos Esta grabación Nos podemos ir aquí Al menú Inicio O donde querramos Y aquí vamos a encontrar Lo que es Nuestro video Que acabamos de grabar Que en este caso Pesaría 18 megas Y me dura 31 segundos Aquí nosotros Lo podemos compartir Borrar Editar Por ejemplo Aquí lo puedo compartir Vía Whatsapp Subirlo a Youtube Donde yo quiera Pero pues también Lo podemos eliminar Esta es la super aplicación Para grabar la pantalla En modo full No olvides descargártela Y no olvides dejar Un voto positivo Para este video Mi nombre es Daniel Y ya lo sabes Aquí vas a estar encontrando Muchísimas aplicaciones Como esta Y bueno Pues yo me despido Nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima Venga